El subgerente que estaba a cargo de la policía municipal, yo no voy a permitir ningún acto de indisciplina. No vamos a permitir de ninguna manera que haya gente que se aproveche del cargo y sobre todo haga quedar mal a una institución como la municipalidad de Arequipa. No es la primera vez que ocurre esto. Hay otro video que ya ha salido en el mes de junio indicando que usted iba a tomar acciones, pero el gerente de recursos humanos no ha sancionado hasta el momento a ninguno. Por supuesto, por eso mismo, ya dada que el encubrimiento o de repente la familiaridad que existe entre los trabajadores a través de un falso espíritu de cuerpo, yo no lo voy a permitir. Yo personalmente estoy tomando las acciones necesarias, de tal manera que ya no lo estoy encomendando. ¿Y qué va a pasar con los agentes que están en la policía municipal? ¿Ellos, al disolverse esta entidad, qué va a pasar con ellos? Ellos pasan a disposición de personal para que tome las acciones necesarias. Ahí sí tienen que hacer los procesos administrativos a que diera lugar. De tal manera que aquí cada quien tendrá que asumir su responsabilidad, porque el alcalde de ninguna manera va a permitir actos de corrupción e indisciplina en nuestra municipalidad. ¿Desde cuándo entonces ya no se realizan las intervenciones policía municipal? Van a seguir interviniendo porque estamos el día de hoy convocando a una contratación de emergencia de personal de sustitución, de tal manera que no dejemos al comercio ambulatorio a merced de la ciudad. Y en segundo lugar, les anuncio, vamos a tener personal ya destacado, un administrador de la plaza de armas, porque tenemos que cuidar nuestro principal patrimonio. De tal manera que va a haber una persona encargada de la administración de la plaza de armas que pueda haber con el comercio ambulatorio, con los jaladores, con la limpieza, con el ornato, con todo lo que concierne a nuestra plaza de armas, porque es nuestro emblema a través del patrimonio cultural de la humanidad. Y aparte también les anuncio, ya que hablamos de la plaza de armas, que en diciembre se inaugura la Casa de la Cultura, con talleres de pintura, escultura, teatro, música, danza, en un área de 800 metros cuadrados, exactamente en la calle Rivero. Y finalmente un museo en San Lázaro, donde quedaba antes la dirección desconcentrada de cultura, allí será otro museo, de tal manera que podamos encarzar la plaza de armas con todo lo que tenemos y atractivos turísticos para que los turistas nos puedan visitar más Arequipa y tengamos que mover la economía en forma mucho más rápida. ¿Y esta contratación de urgencia, alcalde? ¿Cómo se puede hacer el municipio? No sé, no sé cuánto personal será destituido. Eso seguramente a través de los videos, a través de las investigaciones que realice la comisión que ha sido nombrada esta mañana, tengan necesariamente que tomar las acciones trásticas. Pero ese proceso de contratación de urgencia que usted señala, ¿cuándo podrían entrar en funciones? Desde el día de mañana, sin duda, desde el día de mañana. En todo caso, ¿cuánto personal va a requerir? 95 son policías. Estamos nosotros requiriendo en esta contratación de emergencia 50 personas para que puedan hacer las labores que estaban realizando mientras se encuentran requeridos por personal. Una vez que culminen las investigaciones y culminen las sanciones, entonces veremos cuál es el personal útil que todavía queda, porque creo que no todos están inmersos en este tipo de actos de corrupción e indisciplina. Señor alcalde, ¿quién queda a cargo de la gerencia o de la subgerencia, entonces, encargada de la policía municipal? Sí ha sido el sentido del señor. En este momento, después de que tengamos la reunión de gerentes, vamos a ver la encargatura o definitivamente la propuesta que estamos haciendo vaya a ser aceptada y también tenga la posibilidad de asumir el día de mañana el cargo que le corresponde. ¿Por qué policías municipales que son nombrados? ¿Qué va a pasar con eso? Si es que son nombrados, pues, como ustedes verán, los nombrados, pues, lamentablemente, pues, tienen toda la protección del mundo. Pero se creen los reyesuelos. Pero no se le puede hacer un proceso disciplinario. Tiene que hacerse un proceso disciplinado de tipo administrativo para evitar que haya algún tipo de abuso de autoridad por parte de la municipalidad. Por lo tanto, tenemos que asumir este tema con mucha responsabilidad y, sobre todo, con mucha seriedad. Ellos no van a ser destituidos, entonces, alcalde. Ellos están, ellos están en este momento ya compuestos a disposición de personal mientras se realizan los procesos administrativos. Los que sí es un proceso sumario son aquellos que son contratados porque fácilmente se les puede retirar. Los que tienen nombramiento, como ustedes verán, el Poder Judicial los ampara en todos los extremos. Entonces, tenemos que hacer un proceso administrativo de tal manera que, llegado el momento, reciban la sanción y el castigo ejemplar. El mismo anuncio se hizo en junio, que se iba a ordenar a los contratados y cambiar de área a los... Lo que pasó es que el subgerente justificó muchas de las cosas y, sobre todo, la persona implicada en este tema, él justificó también, de alguna manera, que esto solamente era un juego. Pero no puede estar jugando cada rato. Nosotros, definitivamente, estamos tomándolo en forma personal. Alcalde, ¿qué criterio se va a tomar en cuenta para la contratación entre los nuevos 50 agentes? ¿Qué especificaciones se van a tener en cuenta? Bueno, que tengan instrucción superior, no culminada en todo caso, y que tengan criterio y, sobre todo, un examen y una evaluación psicológica. ¿Qué tan pronto va a realizar solo el día de hoy esa contratación? O sea, ya tenían ustedes un grupo de retiro. Nosotros, bueno, hemos estado trabajando desde el día sábado, de la manera que ya ha habido... ¿Pero va a ser posible contratarlos tan rápido? Esperemos que sí. ¿Con esos públicos así? La idea es que eso sea rápido. Eso es una contratación solamente temporal, por 30 días, por emergencia. Posteriormente, ya se haremos la contratación ya de acuerdo a las disposiciones y normas del Ministerio de Trabajo. Bien, fueron parte de las palabras del alcalde provincial, Alfredo Segarra Tejada, refiriéndose también a este tema de la policía municipal. Va a haber, en todo caso, una investigación para que puedan sancionar a los responsables de este hecho indicado, pues, el alcalde de Alfredo Segarra Tejada. Mientras tanto, a partir de mañana, se está haciendo la contratación de personal de manera urgente, y, pues, van a ser por 30 días y, posteriormente, van a ser, pues, la contratación correspondiente. Informó Alexander Cornejo con todas las voces. Gracias.